Que no tenga marido, para el trago prometido, cantor es el tema de la bola Ay, ya, 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 ya Buenas tardes, buenas tardes de ver el libro de este niño perdido Que por mí me encuentran con mi copa que vean como lo vengo, hey ahhh Échale, 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 échale Irán como me gusten ¡Uno de mis seis, compadre, uno de mis seis! Irán y mamá por Dios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!